La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Y esa banquita tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me llena de sabor Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!